El 23 de abril al 3 de mayo, la gira de documentales Ambulante llegará a Oaxaca, en su décima edición, según lo anunció el coordinador de Ambulante en Oaxaca, Juan Robles. Asimismo, anunció que la función inaugural se llevará a partir de las 18 horas en el Teatro Macedón de Alcalá el próximo jueves 23 de abril, con acceso gratuito como en la mayoría de las sedes. Agregó que se espera la visita de los directores de la sección de pulsos, además de la realización de cine rodada el día 30 del presente. Décima edición, vamos a celebrar con la ciudad el décimo aniversario, vienen muchos invitados, seguramente los directores de pulsos, de la sección de pulsos van a estar aquí con nosotros. Como siempre, todas las secciones, Ambulanteito, para los niños, el 30 de enero, con una cine rodada, entonces van a ver las bicicletas de Mundo Ceiba, van a llegar allá al pañuelito y ahí se va a proyectar una película. Cabe resaltar que programa de mano se puede descargar de la página de Internet oficial www.ambulante.com.mx Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.